El Pleno de la Asamblea decidió la noche de este martes que sea la Comisión de Salud la que investigue el uso de carnets de discapacidad irregulares para la importación de vehículos. Y esa mesa ya había convocado a los primeros comparecientes, la directora del servicio de aduanas, por ejemplo. Ella precisó que desde hace un año ya se había advertido que algo pasaba con ese tema. En julio del 2019, SENAE notifica al Ministerio de Salud Pública que existen datos inusuales de crecimiento del uso del beneficio con carnets de discapacidad. Solicita se inicia acción de control. En el primer semestre del 2019 se habían alcanzado cifras iguales que el año completo 2018. No solo eso, pidió la auditoría de 7.959 carnets de discapacidad. Los primeros resultados fueron de los 125 procesos de importación de vehículos que actualmente se tramitan. De esos 125, el Ministerio de Salud Pública nos respondió que 24 carnets fueron obtenidos de forma irregular y que no contaban con los respaldos legales. Y esos casos fueron ya denunciados de la Fiscalía, pero identificaron algo más. Empresas domiciliadas en Miami, relacionadas con personas naturales en Ecuador, subvaloraban facturas para la importación de vehículos. Entre el 2019 y el 2020 hemos presentado 49 denuncias por defraudación tributaria y solicitud de aprehensión de vehículos. De los 3.000 carnets que se emitieron durante la pandemia, aunque estaba suspendida la entrega de estos documentos, 22 iniciaron gestiones para importar vehículos. Cinco importaron, tres los vehículos siguen en la aduana y dos vehículos tienen salida autorizada y está presentada la denuncia. En 2018 y 2019 se importaron 6.069 vehículos con carnets de discapacidad, de los cuales el 5% son de alta gama. Todo esto implicó un monto de exoneración de algo más de 66 millones de dólares. El Pleno de Legislativo pide además a la Comisión de Salud una investigación del otorgamiento de carnets a asambleístas y sus cónyuges desde 2013.